Sin embargo, al usar la aplicación se generan metadatos de los que las empresas pueden extraer... Bueno, a ver, viendo esto me imagino que te genera la misma sensación que nosotros, ¿ok? Vamos a hablar con Javier Márquez, que es periodista especializado en tecnología, para que nos ayude a entender qué datos dimos y qué pueden hacer con esos datos. Javier Márquez, en vivo con nosotros. Hola Javier, querido. Javier Márquez, Héctor Caro, en qué gusto estar nuevamente con ustedes hablando de estos temas que realmente nos interesan a todos. Oíme, ¿nos interesan a todos o nos preocupan a todos? Perdón, porque yo te voy a decir algo. A mí me preocupa más que que me interese. O me interesa porque me preocupa. No sé cómo armar la frase. Tal cual. Nos preocupan y nos interesan porque muchas veces, como vos decías antes de presentar el informe, damos aceptar o damos siguiente, siguiente, sin leer esos términos y condiciones que realmente están hechos para que la gente no los lea, para que los acepte. Y bueno, se beneficien estas grandes empresas. Si te parece, Héctor, te voy contando un poquito de qué se trata esto de los nuevos términos y condiciones y cómo los utiliza Facebook, que es la empresa matriz de WhatsApp, para su beneficio. Dale. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque es algo reciente, porque ocurrió en el mes pasado. ¿Se acuerdan que había esta fecha como bisagra? En principio iba a ser durante el mes de enero, después fue el 15 de mayo. Ahora se supone, sacame de esta duda y ya te invito a explicarnos qué es lo que aceptamos, ¿no? Pero sacame de la duda. ¿Se supone que si seguimos usando el WhatsApp ahora es porque ya le dimos ok a esas condiciones? Mira, acá se abre una brecha con dos posibilidades. Una, que puedas haberlo aceptado o no. Y ya vamos a ver la forma que vos podés verificarlo en tu teléfono para saber si aceptaste o no. No te diste cuenta. Y la otra tiene que ver con una medida cautelar que dictó justamente la Secretaría de Comercio Interior, que lo hizo el 17 de mayo, dos días después de este 15 de mayo, que era la fecha límite para que todos aceptaran. Y esta medida cautelar suspendió por 180 días la entrada en vigor de estos términos y condiciones en Argentina. Pero después, como ya nos tienen acostumbrados, WhatsApp dio marcha atrás. ¿Qué es lo que dijo? Bueno, después de la polémica, si no aceptaste los términos y condiciones, no te preocupes que no vamos a eliminar tu cuenta y no la vamos a cerrar por ahora. Porque, como sabemos, WhatsApp cambia de opinión frecuentemente y pronto podemos llegar a tener novedades de este tema. Si no las aceptamos, podemos llegar a tener problemas. ¿Cuáles son esas condiciones que aceptamos? ¿Contanos el grueso o las más importantes? Bueno, te cuento, Héctor. ¿Cuál es el modelo de negocio de WhatsApp? Por sí mismo sabemos de que no tiene publicidad, no hay forma de que la aplicación se mantenga. Entonces tiene que tener un ingreso para poder sostener la aplicación, los servidores, el desarrollo, las actualizaciones y demás. Detrás de WhatsApp, que la compró justamente en 2014, está Facebook, la red social más importante del mundo. Justamente es la dueña de la aplicación de mensajería más importante del mundo, con 2.000 millones de usuarios activos al mes. ¿Qué es lo que tiene Facebook? Su valor más importante, los datos y los perfiles, como decía el informe, que tienen de cada persona. Es decir, Héctor, nuestros gustos, nuestro comportamiento y demás. Esto sirve para hacer una publicidad muy, muy segmentada. Desde tu gusto político, la música, tu ubicación, etc. Y sirve a los comerciantes, a las campañas publicitarias y demás, a llegar con sus anuncios bien, bien dirigidos. Ahora, ¿cómo hace esto Facebook para conseguir esta información? Perdona, perdona, te tengo que preguntar. Te tengo que hacer la pregunta del rigor, porque me diste un pie casi de tráiler de película de suspenso. Ahora, dijiste, ¿cómo hace WhatsApp para averiguar eso? Te completo y te juego el ancho de espadas y decime si es verdad o es un mito. ¿No se escuchan por WhatsApp? Cuando uno está hablando, manda un audio o está... ¿Nos están escuchando lo que decimos? No, no, no nos están escuchando. Al menos no hay evidencia de que las aplicaciones no se escuchen y procesen esta información. Si existe una escucha activa, por ejemplo, por el clásico A-Siri o Alexa o A-Google, que permiten reaccionar a un comando de voz. Si está escuchando en ese sentido, pero para que comprendamos esto, imaginate, Héctor, que si todos los dispositivos o un gran número de dispositivos estuviesen escuchando a los usuarios, procesar esa información demandaría una capacidad de cómputo que hoy en día no tenemos. Entonces, se tendría que dedicar muchísimas horas de computadora para procesar esa información. Sí existe una forma mucho más eficiente, por así decirlo, de conocer los datos de los usuarios, que es analizando su comportamiento. Y acá en WhatsApp te doy unos cinco elementos que son los que vos compartís cuando aceptás, por ejemplo, estos nuevos términos y condiciones. Y después mirá con el resto de las aplicaciones lo que estamos entregando. Tenés, entregás tu nombre completo, tu número de teléfono, tu marca y modelo de celular. Esto hasta acá, bueno, vamos bien. Después, imaginate lo que va recolectando Facebook, tu lista de contactos. Ok, le entregás tu lista de contactos. Ahí ya empieza a ser sensible. Imaginate nosotros que nos dedicamos a esto, que tenemos gente quizá reconocida. Cualquier persona que nos esté mirando, que tiene gente importante tal vez en su agenda, estamos entregando ese dato. Exacto. Y te doy algo más. ¿Qué es lo que pasa a WhatsApp? O sea, ellos lo que analizan son estos metadatos, que seguramente los escuchaste muchas veces. Estos metadatos incluyen con quién y a qué hora te comunicás, con qué frecuencia, desde qué lugar, si le enviás o no audios o imágenes. Todo esto va siendo un perfil de usuario. O sea, saben si vos te conectaste... ¿Te puedo plantear un ejemplo? Vos sos el que sabés Javier Márquez, la tiene clarísima. Le digo a la gente que nos está mirando, presten atención a esta nota porque nos interesa a todos. ¿Te puedo poner un ejemplo a ver si lo armo en mi cabeza y es real o estoy yo ficcionando? Vos decís, con todos estos datos se arma un perfil, en este caso del usuario, vamos a poner el ejemplo nosotros. Y digo nosotros, que somos todos los que, por ejemplo, estamos despiertos hasta tarde. Si uno monitoreara mi WhatsApp encontraría que yo interactúo hasta muy tarde, durante toda la madrugada, acá en el aire con la producción, después cuando yo a casa respondo WhatsApp atrasado. Digo, tengo una actividad nocturna muy importante, casi más importante que la que tengo durante el día. Esa información, un tipo, en este caso un usuario que utiliza el teléfono de noche, puede generar un procesamiento de datos de manera tal que se llegue a la conclusión de que me tienen que ofrecer productos relacionados a la noche. Por ejemplo, píldoras para dormir, no sé, digo, tiro un ejemplo. Sí, 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 totalmente. Esto va a hacer que se llegue en un perfil y vos vas a estar incluido en este perfil con miles de parámetros más también, ¿no? Con otras personas con similares características que trabajan de noche, que tienen actividad de noche. Entonces, a la hora de generar, digamos, de abrir posibilidades para anuncios, además, desde Facebook, tu perfil va a estar incluido con ellos totalmente, Héctor. Lo has explicado muy, pero muy bien con ese ejemplo. Bueno, te agradezco porque está bueno ir armando, porque esto no te lo cuenta nadie, porque en realidad no tiene que ver con WhatsApp específicamente. Tomamos WhatsApp porque es el chat de mensajería que me parece que usa la mayoría. Sin embargo, hay mucha gente que cada vez usa otras alternativas, ¿no? Mira, existen varias alternativas. Las más conocidas a WhatsApp son la famosa Telegram y Signal. Si te parece, hablamos un poquito de ellas. ¿Y cuáles son las diferencias? Por ahí, si te cansaste de WhatsApp, decís, bueno, dale, me paso alguna otra, pero como para que tengas algunos puntos destacados antes de emigrar a esa aplicación. Sí, dale, obvio. Somos todos. Bueno, mira, arrancamos con Telegram, que es una de las más utilizadas también. También tiene cerca de mil millones de usuarios. Es una aplicación muy, pero muy utilizada. Es de unos desarrolladores rusos. Tiene cifrado. Acá es un punto muy importante de Telegram que es importante recalcar. Que el famoso cifrado punto a punto que hablamos en WhatsApp, que es una especie de cifrado que envía los mensajes encriptados y no pueden ser espiados de ninguna manera. Este cifrado punto a punto está disponible tanto en WhatsApp como Telegram como Signal. ¿Qué quiere decir? Hago un paréntesis, Héctor, acá para esto. Que si bien existe la posibilidad de que analicen y creen perfiles de nuestro comportamiento, nunca en cualquiera de estas tres opciones de mensajería las compañías van a ver nuestros mensajes, el contenido de los mensajes. Está bueno lo que decís. Eso significa que no tienen el dato textual, el dato literal, sino lo que hacen es una proyección, digamos, especulan en función de nuestro comportamiento. Totalmente, totalmente. Bueno, en el caso de Telegram, Héctor está disponible en multiplataforma. Lo podés utilizar en computadores como Windows, en Mac, en teléfonos Android, en iPhone. La aplicación tiene un montón de funciones, y dos llamadas y demás, qué sé yo. Pero lo más importante de esto es lo que hace la compañía con tus datos. En realidad, lo único que toma Telegram es tu nombre, número de teléfono y los contactos. Si los chats están cifrados, existe un cifrado estándar, en el caso de los chats comunes, que, ojo, y este punto de seguridad es importante tenerlo en cuenta. Si vos querés el famoso cifrado punto a punto que está disponible en WhatsApp y que es mejor para prevenir cualquier tipo de inconveniente, tenés que iniciar el chat secreto, si querés chat, si querés cifrado punto a punto en Telegram, chat secreto. Si no, es un cifrado estándar que va en tus conversaciones, encriptadas del teléfono al servidor. ¿Qué quiere decir? A las compañías de Telegram. Y si Telegram tiene algún problema en sus servidores, esa información puede verse comprometida. Por lo tanto, como las claves de cifrado las tienen ellos, pueden leer tus mensajes. En el caso que hay algún hacker, hay alguna brecha de seguridad y demás. Cuando usas cifrado punto a punto, tu mensaje se encripta en tu teléfono y se desencripta en teléfono al destinatario. Y viceversa. ¿Qué quiere decir? Cuando pasa por los servidores de la compañía, esos datos no son legibles, no son expandibles. Entonces, si querés, ese mayor nivel de seguridad, Telegram te ofrece estos chat secretos que a su vez tienen una función de autodestrucción. Podés ponerlos desde un segundo hasta siete días. Entonces, configurás cuando vos quieras que se autodestruyan los mensajes. Chicos, el futuro llegó. Misión imposible, una pavada al lado de lo que está contando este muchacho. Javier, un gusto charlar con vos. Nos quedó pendiente el modo desaparición de WhatsApp. Guardátelo en el pizarrón de Corcho Invisible. Y la próxima vez que charlamos, hablamos puntualmente de eso. Javier, ¿cómo te siguen en redes? Bueno, me siguen como Javi Marquez Tech o Javi Marquez Tech, Javi Marquez T-E-C-H. Pueden seguir y bueno, estamos en contacto. Para la próxima preparamos eso, querido. Sacame de la duda, sacame de la duda. ¿Vos te quedaste despierto desde anoche o te levantaste para charlar con nosotros? La verdad, Javier. Y no, me levanté. Me levanté porque arranco en un rato. Pero bueno, vivimos con los horarios al extremo. Así vamos, ¿eh? Bueno, nos seguís queriendo, ¿no? Aunque te hagamos levantar a esta hora. ¿Cómo? Nos seguís queriendo, aunque te hagamos levantar a esta hora, ¿no? La mejor trasnoche, señores y señores, por favor. Queríamos escuchar eso. Javier, te mandamos un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. 9 de junio del año 2007. ¿Habías nacido? Me imagino que sí. Y si no habías nacido, te perdiste la vuelta de ellos, de este trío. Que fue muy difícil ponerse de acuerdo, ¿eh? Acá sí, en mi faceta, fan primero, locutor después y periodista por tercer motivo. Estuve investigando mucho cómo fue el regreso de esta banda allá por el 2007. El que no quería, Gustavo. No, que yo ya estoy bien solo. Dale, Gustavo, hagámoslo. No, que sí, que no, que sí, que no.